Bienvenidos a la Zapatería Santiago de Aldo Segarra, buenos días, ¿cómo están? Para informarles que ya estamos nuevamente atendiendo con todos los protocolos de bioseguridad acá en nuestra zapatería pueden encontrar todos los que son zapatillas para damas, caballeros y niños y estamos ubicados en el distrito de San Juan de Minas Flores, Mercado Cooperativo Ciudad de Dios, tienda 105, sótano Los esperamos para volverlos a atender nuevamente con la dedicación de siempre y un abrazo para todos, gracias